Fly Fishing Radio, episodio 43 Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina una semana más el podcast ¿Has pescado una trucha de 50 centímetros? Queremos verla, comparte las fotos en nuestra comunidad y presume de tus mejores capturas Además podrás recibir votos e interactuar con otros usuarios votando y comentando sus fotos Descárgate la app y entra a formar parte de la comunidad Click and Fish en flyfishingradio.com barra Click and Fish Hace algunos programas comenté que estaba preparando un proyecto muy muy chulo con Carlos Azpilicueta Lo tenemos bastante avanzado y espero poder anunciároslo en breve Evidentemente tiene que ver con aprendizaje de lanzado, con cursos de lanzado, con guiadas de pesca Y además, y este es el puntito guay, con muy buenos peces y con todo lo que ello conlleva Ahora mismo estamos en trámites y de momento poco más os puedo decir Pero en cuanto lo tengamos listo me traeré a Carlos al podcast y os lo presentaremos De momento, solo puedo deciros que está quedando muy muy chulo y que va a merecer mucho la pena Y estoy seguro que os va a encantar y sobre todo que lo vais a disfrutar Hola a todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches Según a qué hora y dónde y cuándo escuchéis el podcast Hoy al otro lado de la línea tenemos a Jesús García Zorero Que es colaborador de la revista Danica, colaborador también de Conmosca, pescador segoviano Que además hace muchos años que nos conocemos, hemos coincidido en diferentes araus juntos Y vamos a charlar con él sobre lo que nos gusta y sobre lo que nos gusta a todos Que es el montaje, las moscas, la pesca y un poco toda esta historia que llevamos ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola Miquel, muy bien, encantado de hablar contigo Pues nada, en principio esa era un poco la historia Cuéntanos un poco, pues para el que no te conozca O si hay alguien que no te conoce, que no te conoce, perdón ¿Quién eres y un poco cómo hemos acabado aquí, en el mundillo este de la pesca? Bueno, pues yo me llamo Jesús, nací hace ya 56 años en Segovia Y llegué a la pesca pues por tradición familiar, llegué a pescar pues con mi padre, con mi tío, con mi primo Una actividad así familiar de fin de semana Que se rompió un poco cuando ya pues me hice un poco más mayor y empecé a trabajar Yo me vine a trabajar a Madrid, soy profesor de matemáticas en la Universidad Autónoma Y bueno, pues al llegar a Madrid pues claro, me vi fuera del ambiente familiar Me busqué un poquito las castañas pues con las herramientas que había en aquella época Estaba ya hablando de los años 90 Estaba en auge una lista de internet, la famosa lista de cosas remonarias Donde nos conocimos muchísima gente Sí, ciertamente Y a través de ese foro de internet pues conocí gente por aquí, por Madrid Y ya pues me puse en contacto con un círculo para ampliar mi salida de pesca Y entre esa gente pues estaba Ernesto Cardoso Que en aquel momento comenzó a maquinar la formación de una página un poquito más elaborada Para hablar de pesca con mosca Que es lo que actualmente es con mosca, ¿no? Entonces yo desde el principio estuve colaborando un poquito en esa página Pues metí un poco en ese ambiente Y también a partir de con mosca Pues fue el propio Ernesto Cardoso Me presentó a Fernando Gil Que tenía un proyecto muy ilusionante en ese momento De crear una revista de pesca exclusivamente con mosca Y perfectamente homologable a lo que había por Europa Que fue la revista Dánica Le presenté pues un primer artículo sobre la payareta Lo que yo conocía de esa mosca Pues a través de mis lecturas de Luis Carrera Y de otros libros por ahí Le gustó y bueno pues a partir de ahí pues seguí colaborando con Dánica La gran idea que tuvo Fernando Gil Fue hacer una revista trimestral Con lo cual tenías tres meses para preparar el material Y ahí no había que ir con agobios Y eso era muy cómodo para los colaboradores Y luego también tuvo mucho cuidado En la calidad formal de la revista O sea yo recuerdo que el papel Y la calidad de impresión En los primeros números era realmente espectacular Entonces el resultado en mi opinión Era una revista perfectamente comparable A lo que había por el resto de Europa Por supuesto inferior a las revistas americanas Pero claro es que esos juegan en otra liga En cuanto a número de pescadores Dinero que se mueve y tal Pues es otra cosa Pero vamos digamos a nivel europeo Con lo que yo conocía las revistas francesas o italianas Para mí Dánica era de las mejores sin duda Y además yo recuerdo esos primeros números Que había artículos Y se hicieron artículos muy interesantes Y había cosas muy chulas Claro era la forma para muchos también Internet no estaba como está ahora Del alcance de la mano Todo lo que es la información Y era la forma que teníamos muchos De contactar con las ideas de gente como La Fontaine Y como Mel Krieger Y como todos los grandes Que era un poco lo que había Ahora se nos olvidan Las cosas se nos olvidan enseguida En aquel momento como tú dices Internet todavía estaba en pañales Y en Dánica Pues antes de que estuviera de moda pescar el barba mosca Pues aparecieron artículos estupendos De pesca de barba mosca Antes de que estuviera de moda la pesca en mar Pues había artículos de Antonio Benito Realmente estupendos Pescando en playa Los artículos de Alejandro Vinuales Los artículos de Aitor Cotelón Sobre lanzado Hubo, hay realmente un material Que la echamos de menos Sí, desde luego Ya digo que aquellos primeros colaboradores Erais gente de un nivel muy alto Es lo que estabas comentando Gente como Aitor Gente como Alejandro Como Antonio Benito Como tú Como Carlos también Que estuvo una temporada Escribiendo artículos Gente muy buena Y eran artículos que evidentemente Pues ahora mismo Pues en algunos sitios incluso eran pioneros A nivel europeo Y luego además Traían pues un poco también O traíais vamos Teorías Y cosas que aquí no Vamos, ni se nos pasaba por la cabeza Yo recuerdo mi primer contacto Con una de mis moscas favoritas Fue a través de Danica Que fue la Kinghammer Creo que además Probablemente sería un artículo tuyo Es muy probable que fuera un artículo tuyo Que fue una cosa que dices Coño, pues esto mola mucho Y ahora es un imprescindible para mí Por ejemplo Sí, sí La Kinghammer Recuerdo que fue uno de los artículos Que subí Porque también es una de las moscas Que más me gustan a mí Y además que tiene su historia Que era lo bueno O sea, para los artículos de Danica Pues buscaba moscas Que fueran más o menos bonitas Para que dieran bien en las fotos y tal Pero que tuvieran una historia detrás Y entonces La Kinghammer Pues el autor Hans Van Klinken Pues había escrito muy detalladamente Las ideas que le llevaron A diseñar esa moscas y tal Y entonces bueno Pues eso es lo que me apetecía Compartir en el artículo Por cierto El propio Hans Van Klinken Es para que veas Cómo evolucionan las cosas Con moscas Claro Igual que Danica Pues todo tiene su vida Primero nace Luego va creciendo bastante deprisa Y luego de repente Pues sin saber muy bien por qué Pues viene el declive En Conmosca Pues hicimos muchas cosas Muchas actividades Realmente muy 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 interesantes Y una de ellas fue El hacer entrevistas A montadores reconocidos del extranjero Y una entrevista Pues fue Mandarle un cuestionario A Hans Van Klinken El tío Súper amable Súper encantador Nos contestó Lo tradujimos Lo publicamos Y para mi sorpresa Pues pasó sin pena Ni gloria O sea Aquí parece que nos lo sabemos todo Y un trabajo que fue realmente Cuesta trabajo Caramba Prepárate un cuestionario En inglés Contactar con un tío De estos Que está súper ocupado Y que es reconocido A nivel mundial Darle un poco de forma Hacer unos montajes Unas fotos Para que quede más vistoso Y tal Pues eso Pues probablemente Ha sido una de las Grandes decepciones Que me he llevado yo Con distintos proyectos Con Mosca La escasa repercusión De cosas que En mi opinión Eran muy 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 interesantes Que requirieron bastante trabajo Pero pues Sin saber muy bien por qué Pues pasaron desapercibidas Bueno hablabas igual Del declive Yo creo que Que el declive va Mi opinión personal Va sobre Va por ese tipo de cosas Que al final La gente tiene unos gustos Estamos en un momento En la pesca Y lo he dicho Creo que lo hemos hablado De 43 programas Que es este Creo que lo hemos Llegado a hablar En 42 por lo menos Que es que estamos En un momento Que ahora mismo La pesca con Mosca Si viniese Bueno no te digo nada De Halford y compañía No la reconocería Ni la madre que la pareo Como se suele decir Habitualmente Pero claro Estamos en un momento Un poco Por lo menos en España Un poco particular Con el tema De la pesca Y hombre Pues Tanto con lanzado Como en el montaje Si no montas perdigones Si no lanzas Y pescas al hilo Pues parece como Que no interesa Y es una pena Desde luego Si pones el ejemplo De Halford Si Halford Te viera pescando Con un perdigón Seguramente te mandaba detenido Por eso lo digo Pero bueno En cualquier caso Es evidente Las cosas cambian Normalmente La sociedad va cambiando También Pero fíjate que Bueno A las revistas en papel Se las ha llevado Por delante internet Eso está claro Tanto en pesca Como en casi cualquier Otra actividad De fotografía O lo que sea Cualquier afición que tengas Las revistas en papel Tienden a desaparecer Y con Mosca Pues yo creo Uno de los enemigos Fue pues propiamente El Facebook La gente se hace Su círculo de amigos Tienes tus amistades Que ninguno te lleva A la contraria Porque si te lleva A la contraria Le expulsas Y te rodeas de gente Que piensa como tú Y ya está No hay debate Y probablemente Se haya sido El gran enemigo De las páginas generalistas Como con Mosca Pues O sea simplemente Yo esto ya te digo Que se lo comenté En el programa Que hice con Ernesto Lo comenté Y no estoy Del todo de acuerdo Porque Conozco casos Además Por mi trabajo Conozco casos De Páginas generalistas Incluso De gente Con muy buena Ni muy buen nivel En sus sectores Y demás Que tienen incluso Revistas De muy buen O sea de mucho nivel El problema El problema es que En el caso concreto De la PSA con Mosca Pues con Danica Pues pasó Que bueno Que al final Mucha gente Nos dimos cuenta De que la revista Era trimestral Pero era trimestral La misma revista Una y otra y otra vez Es un poco Lo que has dicho antes Es decir Cuesta mucho Hacer material nuevo Cuesta mucho Hacer cosas nuevas Y trabajar cosas nuevas Y bueno Pues al final Incluso la gente Cae en Por decirlo En una pequeña monotonía De lo mismo Entonces Ver Leer todos los meses O sea Trimestre tras trimestre Las moscas Para pescar En los ríos Regulados de León Pues hombre Pueden interesar Una o dos veces Pero recurrentemente No Y lo de Facebook Al final Pues tampoco estoy Del todo de acuerdo Porque al final de cuentas Facebook es una red En el caso de la pesca Además Es curioso Pero es una red Que es muy Muy Inmediata Y ahí Cuando quieres consultar Algún tipo De dato O alguna historia Pues tiras de cualquier cosa Menos de Facebook Porque no puedes encontrar Esos datos Yo siempre lo digo Además Eso lo hablé yo también Con Ernesto Cardoso Muchas veces Y yo En mi opinión El gran problema De conmoscas Bueno Conmoscas tenía Una ventaja enorme Y es que Todo era absolutamente Gratuito Siempre teníamos claro Desde el principio Que quien entrase ahí Entraba por amor al arte Nadie se llevó Nunca Nada Y eso fue Una de las grandísimas Ventajas Pero Claro El problema Es que A ver La gente Que entraba En conmoscas Ibas buscando Una serie de cosas Que luego Después Quedaban Completamente Ocultas Pues en el Mogollón Que había En los En los Foros O en un índice Que no conseguimos Elaborar nunca Bien Claro Como era una página Gratuita Pues había que contar Con las herramientas Informáticas De libre disposición Que se podían encontrar Y el grandísimo Problema que tuvimos Desde el principio Es que no había Manera de hacer Un índice Realmente rica ¿Vale? Pues bueno Yo recuerdo Borges decía siempre Que el mejor sitio Para perder un libro Era una biblioteca En una biblioteca Pones un libro Traspapela Y no hay que lo encuentre Y en conmoscas Muchas veces Pasaba esto O sea Había artículos Y conversaciones Súper interesantes Perdidas Completamente En los foros O en algún rincón Por ahí remoto En el que Pues es imposible Volver a Pasar por allí Entonces A veces Reencuentras Algunos Mira pues yo Hace dos días Subí al Facebook Un antiguo artículo Que había subido A conmoscay Que estaba por allí Perdido De repente No sé cómo Me encontré una foto Y lo he vuelto a colgar Son cosas que están Perfectamente de actualidad Pero son muy difíciles De volver a encontrar Es muy difícil Aceder a ellas Y ese es un problema Sí Sí, sí Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Porque hay artículos Si hay cosas Yo me acuerdo De conmosca También había Pasado otra cosa Y es que en los foros La historia De un foro Y me ha pasado No solamente con conmosca Yo he participado En varios foros De diferentes temáticas Y todos los foros Tienen digamos una vida Todos los foros Nacen, crecen Como todos los animales Se reproducen y mueren Como se suele decir Y hay veces que incluso La gente que está Empujando desde el principio Gente que colabora De manera altruista En un foro y tal Llega un momento En el que se cansa Se aburre Se desmotiva Y abandona Entonces el que está Por detrás Tiene una situación En la que no llega O no le interesa Tomar las riendas Mientras no haya Si hay Mientras hay relevo El foro puede estar Más o menos vivo En el momento En el que ha dejado Haber relevo Eso directamente se muere Y eso lo he vivido yo Un montón de veces Pero lo que me da pena Una vez que se muere un foro Bueno, eso es ley de vida Las cosas nacen y se mueren Pero lo que me da pena Es todo lo que ha quedado Detrás que se pierda O sea, yo recuerdo Bueno, yo recuerdo Esto igual que yo Había foros de montaje Alucinantes Había foros de entomología Donde se aprendía Y había unas fotos Absolutamente increíbles Absolutamente increíbles Y bueno Nos está ahí perdido En una nebulosa Que es Bueno, en algún momento Hay que intentar Hacer un trabajo De recuperación Porque son cosas Realmente Trabajos muy importantes Sí, no, no Mientras tengan Mientras Supongo que Ernesto Tendrá ahí Su Tendréis O tendréis Vamos Tendréis Acceso a A la base de datos Y a los datos De la web Y eso de alguna manera Con mucho trabajo Lógicamente Pero se podría Se podría recuperar A ver Se podría recuperar Evidentemente Ahí hay que meter Muchas horas Porque habrá que escarbar Un montón Pero podría ser interesante Y es un trabajo Interesante desde luego Porque había Había un nivel altísimo En los foros Y en los artículos Y en todo Pero volvemos un poco A lo de antes Es un trabajo muy interesante Pero también es ingrato Igual que era muy interesante El trabajo de la entrevista A Svan Klinken Y luego al final La gente diciendo Pues vale Y esto ya me lo sé En fin Pero bueno Son cosas Por las que hayamos pasado Y tampoco Hay que lamentarse Son cosas que hemos hecho Estuvieron muy bien En ese momento Y bueno Pues de vez en cuando Pues está bien Volver a recordarla Pero tampoco más allá Desde luego Oye Hablando un poquito De montaje Yo me acuerdo Además tengo un recuerdo Muy claro De uno de los artículos Precisamente Que escribiste En el En el Danica Que hablaba Era una teoría De La Fontaine Sobre el color La famosa double wing La mosca esta Que se inventaron Y tal Y la verdad es que me marcó Porque leía que el artículo Así como el de La Kinghammer También me gustó muchísimo Y de hecho Es una de las moscas Que más utilizo Este otro De La teoría del color Que tiene una lógica Aplastante Porque es que la lógica Del artículo Es aplastante Viene a hablar Pues un poco Si me Si no recuerdo mal Que hablaba de Era un artículo De La Fontaine En el que hablaba De la incidencia Del color O de la luz En el En las moscas Así Te estoy hablando de memoria No recuerdo como Sí, sí, sí No, la historia En uno de los libros De La Fontaine Cuenta que Cuando estaba haciendo Las fotografías Para uno de sus libros Pues de repente Había que un carrete Que había Una de las fotos Que había hecho al atardecer Estaba pescando Pues había salido muy mal Porque las fotos Tenían todas un color rojizo Pues el de la luz Del atardecer Entonces se le Encendió la bombillita Se enseñó la imaginación De darse cuenta Que justamente A esas horas No sabía por qué Pero en ese río Siempre se le había dado bien Pescando con moscas De color rojizo De color anaranjado Y entonces Fumó dos más dos Y vio que El problema era la luz La luz Entonces la teoría Es muy sencilla En igualdad de condiciones La tucha va a ir Por el objeto Que vea mejor ¿Vale? El que refleje más luz El que vea más brillante Eso bueno En peces digamos Normalitos Y no estresados Pues es más o menos Razonable Entonces la luz No tiene siempre El mismo color A lo largo del día Nuestro cerebro La corrige Para que lo veamos Todo siempre igual Pero la luz Va cambiando de color Los fotógrafos Hablan de temperatura De color Y esto La idea es muy sencilla Si tú miras Una montaña con nieve La miras al atardecer La nieve la ve rojiza ¿Vale? Eso es porque La luz que le está llegando Tiene ese color ¿Vale? Bueno, por eso La teoría dice Que en esa hora En la que la nieve Se vería rojiza Una mosca que es rojiza Va a reflejar más luz Que una mosca que sea verdosa Entonces una mosca rojita La va a ver mejor el pez Y va a ser más eficaz Y es simplemente eso Entonces ajustar Los tonos De la imitación A la luz dominante En cada momento Entonces con eso Luego tenía otra parte Otra segunda parte De la teoría Era diseñar Una mosca atractora La superatractora La mosca que llamase Más la atención A las tuchas Y eso también Tiene una historia curiosa Porque en principio La primera era De la doble uni Era una cosa Un poquito ingenua Era más o menos Una mosca vivía En dos trozos La parte de atrás Con silueta de trigóstero Y la parte de delante Con silueta como de efemera Como de la Royal Bull O algo así ¿No? Pero cuenta Que el primer montador Que le pidieron hacer El primer miembro del equipo Al que le pidieron Hacer ese montaje Pues el hombre A base de poner Pelos y más pelos Y más cosas En la mosca Se quedó sin espacio Para atar la cabeza Y las alas En lugar de salir Las alas blancas En lugar de ir verticales Pues le salieron Con tumbadas hacia atrás ¿Vale? Y bueno Y a pesar de todo Resulta que la mosca Era más eficaz Con nuestras tumbadas Hacia atrás Que con las alas verticales Y ese fue el perfil Que quedó con la doble uni Y entonces Luego desarrollaron La actividad De qué colores Y en qué circunstancias Había que utilizar O sea Tonos blancos y negros Para vías muy nublados Tonos rojo Pavo real y verde Para vías soleados Todos los tonos Blancos y naranjas Para el atardecer Tonos verdosos y amarillos Para zonas con mucha vegetación Pues cada mosca En su momento ¿No? Entonces yo sí que he visto Que esas moscas A mí sí que me resultan Muy eficaces A ver Muy eficaces Entre comillas Ponen muy nerviosos A los peces Tienes un montón de rechazos Eso te iba a decir Un montón de rechazos Eso te iba a decir Y tienes capturas Cuando consigues bajar A un número pequeño Es decir Con una doble uni De esta Tipo Royal Cochman Con la combinación De colores De la Royal Cochman Montada en un 14 Vas a tener Un montón de rechazos Esa misma mosca Montada en un 18 Te va a dar Bastantes más peces Y luego Si llega El atardecer Cuando empieza A cambiar la luz Y tal Pues esa Royal Cochman Que te ha estado funcionando Muy bien A mediodía Pues va a dejar de funcionar Y vas a tener que pasar A una de color naranja Eso me ha pasado A mí muchas veces Y sigues cogiendo peces Pero son moscas Atractoras Por tanto Para momentos En los que los peces No están fijos A una eclosión particular Les llaman mucho La atención Y tanto que a veces Pues en el último momento La rechazan Y para que la tomen Con más confianza Tienen que ser números pequeños Moscas que llevan Mucho material Y montarla en un número 18 o menor Pues cuesta trabajo Pero bueno Para eso estamos Desde luego Eso te iba a decir Porque yo estuve Haciendo alguna prueba Y desde luego Era un escándalo Movías una cantidad En una cantidad enorme De peces Pero efectivamente Pescar O clavar Era complicado Porque casi todo Eran rechazos Desde luego Hombre Lo que pasa es que Algunos con eso De mover peces Ya nos conformamos Y con eso ya te vuelves Content a casa Pero si quieres Si quieres pinchar alguno Móntala en un 18 Si tienes manos Para un 20 Pues en un 20 Lo que pasa es que Funcionarán mejor Funcionarán mejor Ese tipo de moscas Lo que dices Tienen una cantidad De material tal Que es complicado De atar Dejaré alguna Y a ver si puedo Encontrar el artículo Que el otro día Lo revisé Y creo que lo llegué A encontrar En con mosca Dejaré el artículo Y alguna foto En las notas del programa Por si a alguno Le interesa El artículo A mí en su día Me pareció un artículo De los más interesantes Desde luego Bueno porque Hay que hablar De gente como la Fontaine Claro Un tipo como la Fontaine Bueno la Fontaine Tiene una historia Muy interesante Ahora hablamos un poco De eso De todas formas Antes de que se me olvide En con mosca Este artículo De la teoría del color Está dedicado A la mosca Con mosca seca Lo combinamos Con un artículo De la gente Esta de Odonatos Que hicieron un artículo Realmente muy muy interesante Con cómo se transmitía El color debajo del agua Ah Vale Entonces sí Sí O sea Según vas profundizando En la columna de agua Los colores se van perdiendo Vale Y Hombre eso Quiere decir Para pescar en medio metro de agua No tiene importancia Pero para pescar en zonas más profundas O si quieres pescar en lago Con streamer Es fundamental Vale Entonces hay colores Que se pierden enseguida Y colores que se mantienen Muy bien Hasta bastante profundidad Los que mejor se mantienen A bastante profundidad Son por ejemplo Tono púrpura Tono azul Y bueno Pues ahora parece que están Muy de moda Perdigones y ninfas Con esos colores Claro Por lógica Eso lo explico Lo explico Claro El primero que se pierde Curiosamente Es el rojo A muy poquita profundidad El color rojo Ya es un marrón Y pierde brillo Y pierde intensidad Y sin embargo Los azules Se mantienen Hasta bastante más profundas Claro Me imagino que tendrá que ver Con los espectros de luz No, no Con la absorción No, no con la absorción Del espectro de luz Por la columna de agua Es simplemente eso Entonces estos dos artículos El artículo basado en la fontaine Para la pesca en superficie Y el artículo de esta gente Para la pesca en profundidad Pues los dos se complementaban Muy bien Y recuerdo que se publicaron juntos En Colmosca Pues los buscaré los dos Y los pondré Desde luego Los buscaré y los pondré ¿Qué te iba a decir? Hemos estado comentando Y además ha salido Porque el tema De la Kinghammer El tema de la Double Wing Y demás Entiendo O por lo menos Yo te pregunto No sé si al final Lógicamente A la hora de pescar Ese tipo de artículos Y algunas que he visto En tu Facebook Que has hablado siempre Casi siempre hablas De emergentes Con lo cual Me presupongo Que es el Digamos El tipo de mosca Con el que más Con el que más me gusta Pescas O el que más te gusta ¿No? Las emergentes Sí, sí Bueno A ver Lo que pasa es Si vamos a hablar de pesca Quiero decir Yo tampoco soy la persona Más indicada del mundo Porque como pescador Soy bastante limitadito ¿Vale? Entonces Los consejos Que puedo dar yo No, no No por consejos No por consejos Simplemente por saber Yo por ejemplo Prefiero Y además he llegado A la conclusión De que Las moscas clásicas Cuando yo empecé La famosa clásica De Cercos Hackel y demás Son unas moscas Que he montado Dos o tres veces Yo siempre he tendido A utilizar más Emergentes que secas Porque Simplemente porque Me han funcionado mejor No por otra cosa Entonces prefiero Evidentemente Ese tipo de moscas Sí, sí Hombre yo A ver Es que hay moscas Que son muy bonitas Entonces incluso Dentro de las emergentes La clásica de toda la vida La oreja de liebre Es una mosca estupenda Estupenda para llevarla En varios tamaños Y que funciona muy bien Yo tengo recuerdos Ligados a la oreja de liebre Fíjale tú Hace un montonazo de años Pescando barbos Barbos tremendos Que subían ahí Con toda confianza A coger una oreja de liebre Del doce ¿No? Bueno Entonces son moscas Que claro Tienen su historia Tengo sus recuerdos Y me gustan Había emergentes Muy bonitas Las que sacó Este Mark Petillán En su serie Con culo de pato Así en forma de cúpula Eran moscas Muy muy bonitas Y luego Pues pues Las de la fontaine Las parques de la fontaine Es una emergente preciosa Y que también funciona muy bien Entonces Bueno No sé Son teorías Son manías En el fondo son manías Algunos nos gustan más Las moscas placadas Tienen una parte Por debajo del agua Que la ve muy bien el pez Como puede ser la Klinghammer Por ejemplo Y bueno Nos acostumbramos a pescar Con estas También Por pura comodidad Te puedo decir Que me gustan las moscas Que se vean bien Entonces una mosca Con un penacho blanco Como la Klinghammer Como la W Wind Pues me gustan mucho Porque son muy cómodas Para pescar Sí No voy a más Cada vez Cada vez andamos peor de vista Me pasa a mí O sea Cada vez andamos peor de vista Y prefiero verla Quiero decir Si pica bien Y si no pica mala suerte Pero por lo menos Que la vea Eso no ha sido claro Una mosca Que no la ves Tienes que estar adivinando Por donde viene Sube, no sube Por donde va Yo qué sé No, hombre Mira Por lo menos pescar a gusto Por los ratos lo ajusto Sí, sí Así es Yo por ejemplo Las Klinghammer Y la mayoría de emergentes Y para Chuch Que luego se he vuelto A utilizar muchos Los estoy usando Con penachos de colores Rosa fosforito Verde fosforito Y ese tipo de colores O sea que Además Manía mía Eso también es manía mía Y me gusta poblar O sea Los parachutos O los sil Paracaídas Me gusta hacerlo Generoso Que bien poblado Y estoy convencido De que al final A la trucha El que el penacho Vaya en azul En amarillo En verde Le da igual Porque no llega Ni a verlo Tú fíjate En un artículo El propio Hans Van Flinken Él comentaba Que cuando miraba Comparaba sus Klinghammer Con las de las cajas De otros colores Las suyas Siempre parecían más grandes Aunque estuvieran montadas En el mismo anzuelo Porque este hombre Tendía a poner un penacho generoso Y el collar Con una pluma Generosa también Pues él siempre decía De mis Klinghammer Pueden ser más grandes Que las de los colores Sí, además es una mosca Yo generalmente Este tipo de moscas Los utilizo en En zonas de corriente Entonces me gusta Incluso sobredimensionar Que sean Que el pará O sea Que la pluma Sea más larga De lo habitual Para que vaya bien Y se sujete bien En el agua Eso es Eso es Eso es Manías De esa mosca Es que claro Lo que pesca Es la parte que va a un vida Es lo que ve el pey Es por lo que sube Eso es Manías De alguna forma La parte que va por encima de agua Pues eso es para que lo vea el pescador Básicamente es eso Por eso te digo Oye, además últimamente Y volviendo un poco Al tema de montajes Y demás Sí que he visto Que también en Facebook En el tuyo Últimamente estás poniendo Mucha mosca de salmón Sí Simplemente por gusto O estás pescando salmón O No Dios me libre Salmón nunca en la vida No A ver A ver Yo el montaje Pues me gusta Es una actividad muy relajante Tú te Llegas después de cenar Llega la noche En lugar de estar viendo tonterías En la televisión Pues te sientas Y Te centras solamente En lo que tienes En el torno Y es una actividad Que para mí Me relaja mucho Entonces Bueno Pues muchas veces Llegas al montaje Por cuestiones Pues puramente estéticas Oye Pues a veces para pescar Y a veces porque son bonitas Y con esa teoría Pues la evolución natural Es o tiras hacia el montaje De moscas realistas Que a mí no Por ahí todavía no me ha dado O si no tiras al montaje estético De moscas de salmón Y moscas No de pescar Sino moscas más bien De presentación Moscas de exposición Entonces Es la historia De los moscas ¿No? Las moscas de salmón Victorianas Con todas esas plumas Y con toda esa estética Tan particular Y luego Pues bueno Como cada uno tiene sus manías Yo tengo las mías Entonces En todos los montajes Que he intentado Tanto para pescar Como en estos de exposición Pues siempre tengo La idea De ver Si se puede incorporar De alguna forma La pluma de león Que es lo más nuestro Que tenemos ¿No? Por ejemplo Yo recuerdo Una mosca Que además Es muy muy efectiva Para pescar La esparclepupa De la fontena La cabeza dorada El cuerpo así En plan burbuja Con antrón y tal Bueno pues Yo le añadía Unas patitas De gallo pardo Que a lo mejor No influye para nada Pero para mi gustó Que era muy bonito Y quedaba un poquito Más autóctono ¿No? Las moscas Estaban de salmón Pues hombre Los ingleses De la época Victorianano Conocían los gallos de león Pero yo Pues he hecho algunas pruebas Y oye Pues yo creo que Se mezcla bastante bien Y se incorpora bastante bien Pues por qué no intentarlo Y eso es un poco Mi aproximación A este tipo de montaje Ya Sí, no Desde luego Además Curiosamente Como sello Como firma Incluso en las fotos Estás poniendo Las moscas Sobre Sobre Fórmulas matemáticas También por Me imagino Por deformación profesional O algo así Llama la atención Es curioso Cuando menos Bueno En fin También es Pues lo dices tú Formación De formación profesional Sí Bueno Una vez Pues nada Además Parece mentira Lo que se puede hacer Ahora con la cámara De un móvil Entonces pues Recuerdo una mosca De estas redes al mundo La puse encima del cuadro En el que estaba preparando La clase del día siguiente Pues le hice la foto La subí Y bueno Pues para que hay que gustó De hecho algunos compañeros Que no tienen Compañeros de la universidad O del departamento Que no tienen idea De que sea con mosca Pues les gasto la broma O tenemos la broma Entre ellos y yo De ver cuál es el teorema O cuál es el resultado Que hay debajo de la mosca Pero bueno Son bromas de matemáticos Que solamente tienen gracia Para los matemáticos Todo el mundo No las entiende Ya no Pero no deja de ser curioso Habrá quien mire las fotos Por las moscas Y hay quien mira las fotos Por los teoremas Que están debajo No deja de ser curioso Te lo puedo asegurar No no Y hombre En algunas fotos Si está puesta la mosca Tal como cae Hay otras Que las pongo yo Con un poquito de cuidado Para que sea Un trozo del teorema Otra parte quede oculto Y el que quiera mirar A ver La cosa que se lo piense Claro claro Está bien Está bien eso Claro Está bien Oye Pues nada Yo creo que Podríamos estar aquí Horas y horas y horas Hablando del tema Y seguramente nos dejaremos cosas Pero bueno Yo creo que más o menos La aproximación que hemos hecho Ha sido Por lo menos interesante Yo me lo paso muy bien Así que nada En principio No sé De todas formas Pues mira Yo solamente una cosa Por si acaso Alguien alguna vez Escucha esta entrevista Lo que sí digo También de formación profesional Profesor de universidad Entonces pues Medica de la enseñanza Y estas cosas Todo está en los libros Y hay gente Que ha pasado antes de nosotros Y ha escrito cosas Realmente muy sabias Y muy interesantes Antes ha salido el nombre De uno de mis autores favoritos Y bueno Pues el que quiera aprender Un poquito de qué va todo esto Pues que Si puede leer a La Fontaine Se lo recomiendo vivamente Era uno de los tíos Que más han sabido De esta historia En el mundo Sí Además era una persona Era un Yo creo que Bueno Y con una vida Muy difícil Muy complicada Muy interesante Pero bueno Eso ya podríamos Haber de un trabajo No, pero hay que decir A nivel A nivel De pesca Y a nivel De investigación Sobre la pesca Con bosca Ha sido Uno de los Pues fíjate Hemos hablado De las Double Wing Hemos hablado De las Sparkle Pupa Es decir Que este señor Hizo Hizo montones Y montones La teoría Del color es suya Efectivamente Bueno Mira Es que daría Para un programa A lo mejor Era una idea Porque simplemente Con coger Cualquiera de sus textos Hacer una lectura Traducida Y tal Y alrededor De ese texto Comentarlo Surgen un montón De ideas Un montón De ideas Pero muchas Muchas Pero bueno El que pueda leer El que pueda leer En inglés Porque además Escribe en un inglés Asequible Y muy correcto Pero muy entendible Pues se lo recomiendo Vivamente Pues sí No, no Desde luego Y bueno Como la Fontaine Pues ha habido Otros tantos Habríamos De De Lee Wolf De Mel Krieger En el caso De Lanzado Y de gente Incluso Lefty Que murió hace poquito Y hay gente O sea A unos niveles Está Joan Pero el hombre Este La Fontaine Tiene la ventaja De que escribía muy bien Hay otros Que son más pesados Más técnicos Más aburridos Este hombre Escribía muy bien Tiene libros Que son una auténtica delicia Pero bueno Ese ya podemos hablar Otro día Con más tiempo Sí, no Y desde luego Y es una buena Una buena cosa Y se podría Se podría hacer algo Algo muy interesante Sobre el tema Pues nada Lo dicho Jesús Te agradezco un montón El El rato Que no hemos estado aquí Y nada Espero que te lo hayas pasado bien Hablando de De esto De lo que nos gusta Y nada Agradecerte Agradecerte Que me hayas atendido Pues muchas gracias a ti Y espero que nos sigamos viendo En esos encuentros Que van a ir a los desencuentros A ver Este año Este año intentaré Por lo menos Volver a ir al de Al de Conmosca Ya que al final El año pasado No pude ir Pero sí Además Tengo ganas de Bueno Estuve hace poco pescando Con Con Dani Y con Ernesto En Salamanca Las cosas salieron fatal Pero bueno Estuvimos hace No hace mucho Y estuvimos haciendo las risas Y espero que nos sigamos viendo Desde luego Ya bueno En los encuentros Creo que te esperan Como una baraja O algo así Sí Ciertamente Eso Quique Más que Ernesto Bueno Ernesto también Pero sobre todo Quique Que anda Con el tema del mus Si hay alguna partida Alguna partida De mus Pendiente Exactamente Que lo recuerdo Exactamente Pues nada Habrá que Habrá que Esa partida Habrá que jugarla Ya la jugaremos Desde luego Pues nada Gracias Y nada Lo dicho Gracias Y estaremos Venga Gracias a ti Y esto ha sido todo Por esta semana Gracias por estar al otro lado Y hacer que este podcast Sea posible Gracias también Por vuestra fidelidad Y por vuestro feedback Gracias Una vez más A todos los que me escucháis A través de iTunes Y me dejáis Vuestras valoraciones De 5 estrellas A los que me dejáis Valoraciones Y comentarios En iVox Y a los que también Hacéis vuestros comentarios Y me escucháis En YouTube Gracias también Al patrocinador A Click and Fish Por la confianza Y recordaros Que podéis bajaros La app Desde flyfishingradio.com Barra click and fish O desde el enlace Que dejo En las notas del programa O el banner Que está En la página de inicio Nos volvemos a escuchar El próximo martes En un nuevo episodio De Flyfishing Radio Hasta entonces Portaos bien Y sed buenos ¡Gracias!